Compra oro barato y otros objetos para Diablo 4, usa el código DTK para un descuento adicional, tienes el enlace en la descripción Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Diablo TK Hoy estoy especialmente contento porque por fin voy a conseguir el mejor objeto del juego Lo voy a conseguir en este vídeo, lo vais a ver ahora a continuación Que me va a permitir asaltar por fin el foso nivel 150 Que voy a necesitar para conseguir este objeto Bueno antes de nada quiero situaros, de acuerdo, vais aquí al inventario en estadísticas y materiales Uno de los materiales que podéis ver va a ser, bueno aquí hay montones de materiales de todo tipo, vale Pero el más importante de todos es este, la chispa resplandeciente De la cual tengo dos unidades en este momento Bien, esta chispa resplandeciente es uno de los materiales más difíciles de conseguir del juego Por no decir el más difícil absolutamente de todos Y se consigue de varias maneras La primera de las maneras es derrotar a Uber Lilith en Tormento, al menos en Tormento 1 Vale, voy rápidamente con esto porque ya deberíais saberlo, ya lo he comentado en algún otro vídeo Uber Lilith se encuentra aquí en el eco del odio, cerca de Kyobashat Derrotáis a Uber Lilith y os da una chispa resplandeciente Y la segunda chispa resplandeciente la vais a conseguir al derrotar a vuestro primer Uber Boss Bueno, Uber Boss, mira, justo me salta el jefe del mundo que siempre se me olvida ¿Os pasa a vosotros? Siempre se me olvida el jefe del mundo Bueno, volviendo al tema Uber Bosses o bueno, jefes atormentados en español O Atormented Bosses en inglés, vale Por ejemplo, tenemos aquí a Grigoyr, vale En esta sala Tenemos por aquí a Barshan Tenemos por... Bueno, hay diferentes salas Por ejemplo, aquí tenemos otra que es donde está Duriel Bueno, hay varias salas Esta de aquí es donde está la Bestia de Hielo Bueno, la primera vez que derrotas a un Uber Boss También te dan una chispa resplandeciente, vale Uno de esos Uber Bosses hay más Hay un par de ellos más Tenemos a Andariel que se encuentra aquí en la sala del colgado Y me falta uno que ahora mismo no localizo y no me caigo cuál es Este de aquí En la vía oscurecida tenemos al otro Que no es Barshan el otro El Orcir ese Es el Orcir en la vía oscurecida, vale Bueno, así que ya tendríamos nuestras dos chispas resplandecientes Hay una tercera chispa resplandeciente que se consigue al completar el diario de temporada O sea que hay tres chispas resplandecientes súper fáciles de conseguir, vale Luego hay una cuarta chispa resplandeciente Bueno, que podéis conseguir, de acuerdo Que es simplemente reciclando un objeto mítico Estos moraditos De los cuales tengo ya dos Por cierto, os digo Andariel me soltó dos de ellos Y otro me lo ha soltado Barshan Os he desacado Ya me han dropeado tres míticos Duriel me odia He hecho 250 o 300 Duriels jamás Me ha dado un mítico Es algo increíble, no me lo puedo creer Y el otro, el otro mítico que tenía Que lo tengo por aquí en mi inventario En algún lugar Aquí tenemos este Tirael Que me lo dropeo aleatoriamente Con mis dos primeras chispas resplandecientes El herrero Tú puedes ir al herrero De acuerdo Y una pestañita que tiene por aquí Aquí, fabricar donde está Enforjar equipo Únicos míticos Tú le das Ahí está Dos chispas resplandecientes Y 50 millones de oro Y te da un mítico aleatorio Y me dio Tirael Que es de los mejores del juego Así que genial Lo he estado usando mucho El poder de Tirael Así que tengo ya cuatro Chispas resplandecientes Dos las he gastado Aleatoriamente en el herrero Y me dio el Tirael O sea que me salvó la vida Y ahora voy a venir al joyero Con estas dos chispas Resplandecientes ¿Vale? Para forjar el mejor equipo del juego El mejor objeto actualmente De largo Que todo el mundo está buscando Deseando, amando E intentando conseguir Como ya os comento Tengo estas dos chispas resplandecientes Que es lo que te pide el joyero Pero el joyero En lugar de darte un mítico aleatorio Te da un mítico específico El que tú quieras Y aquí los tienes ¿De acuerdo? En la pestaña de la derecha Creación de runas Lo han puesto en creación de runas No sé por qué Debería estar yo creo En mi opinión En el herrero Que haya un objeto aleatorio En el herrero de mítico Y otro ya específico Pero bueno Ya lo moverán supongo Porque no tiene mucho sentido ¿Veis? Aquí podéis crear cualquiera De los míticos que hay en el juego Actualmente hay unos diez Aproximadamente Y el que quiero Es precisamente este El embozo De la falsa muerte Que es el mejor Absolutamente mejor juego Mejor equipo del juego Actualmente El más buscado El más deseado Por todo el mundo Y de hecho Las runas Porque hacen falta runas Para fabricarlo Están carísimas Buscadísimas La gente está pagando Locuras de oro Para conseguirlas Vale Son tres Perdón Son tres tipos de runas distintas Seis mágicas Seis raras Y seis Míticas Legendarias Perdón Digo míticas Ni de eso Y seis legendarias Las legendarias Son claro Difícilmente conseguibles Y son la runa Back De hecho Las tengo aquí preparaditas La runa Back Runas legendarias He conseguido a las seis Ha sido bastante complicado Tenía ya tres en mi inventario Y las otras tres Vale Por cierto Si os metéis por ahí En foros En páginas Por internet Vais a encontrar Que hay muchísimas páginas web De comercio De runas Y ese tipo de cosas Vale También podéis utilizar El chat del juego Para decir Compró runas back Y a lo mejor Os piden 500 millones de oro O 300 millones de oro O 200 millones de oro Por cada una O algo por el estilo O a lo mejor Te dicen Oye pues dame tres runas Leath Y te doy una back Pues dices Venga vale Yo no he utilizado Ningún tipo de medio externo Lo que he hecho Ha sido usar Tenía montones de runas Raras Y lo que puedes hacer En el joyero Si queréis hacerlo Es Las runas amarillas Que son las raras Vale Por cada tres Idénticas Puedes forjar una runa Aleatoria Esa runa aleatoria Va a ser de la misma rareza O sea si yo forjo O sea si yo destruyo Aquí en el joyero Por ejemplo Vienes aquí Creación de runas Vale Esta por ejemplo No esta aquí no No la encuentro ahora mismo A ver Cierro todo otra vez Para verlo mejor Aquí Reforjar runas Mágicas No Mágicas Raras Eso es lo que os quería decir Vale Yo tengo por ejemplo Tengo aquí Seis runas Cree Bueno por cada tres Idénticas Te deja destruir tres de ellas Te da una aleatoria De la misma rareza Que tiene una pequeña probabilidad Del 15% De subir a legendaria Bueno pues me he cargado Todas mis runas raras Vale Las he ido rompiendo 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 De tres en tres Y he sacado Dos runas back Así que pasé de tres A cinco runas back Y luego cogí Las legendarias Vale Todas estas legendarias Que tengo aquí Antes tenía muchísimas Más legendarias Y muchísimas más raras Lo que pasa es que He destruido muchas legendarias Hasta que me salió ya Finalmente La sexta runa back Que me faltaba Bueno pues todos los objetos míticos Si queréis alguno de ellos Podéis venir aquí Y os van a pedir Tan sencillo como No tan sencillo O no entre comillas Para cualquiera de ellos Os van a pedir siempre Cinco mil de oro Que es testimonial Vale Dos chispas resplandecientes Que ya os he explicado Cómo se consiguen Las dos primeras Súper fáciles Y la tercera también La cuarta ya te pide Forjar Destruir mejor dicho Un mítico que hayas obtenido He destruido el que era El peor del juego ¿Cómo se llamaba? Es un arma muy mala Bueno el caso es que con Seis runas back Legendarias Seis runas kree Raras Y seis runas money Mágicas Que son muy fáciles de conseguir Obviamente Las raras y las mágicas Te van a sobrar Las legendarias Me ha costado un poquito Vamos a poder forjar El mejor objeto del juego El embozo De la falsa muerte Vamos a ver que tal nos sale Porque puede salir Con varios afijos potenciados Si sale con uno Es lo más normal Pero si sale con dos Ya Buah contentísimo Vamos a darle a crear Y ya lo tenemos Ahí está creado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás pequeñín? Ha salido con un afijo potenciado No pasa nada Más 240 A todas las estadísticas Que es una auténtica salvajada Más 800 de vida 800 de vida es una burrada Porque La Bueno Según la build que estés jugando Pero en la build De Quill Volley Del espiritualista La build de Salva de Calamos Que ya os la he explicado aquí en el canal Ya hemos traído guías sobre ella Es especialmente buena la vida máxima Porque hay varias habilidades Que potencian tu daño En función de tu cantidad de vida máxima Así que cuanta más vida máxima Más daño vas a hacer ¿No? Y luego 333% de daño Con el siguiente ataque Tras entrar en sigilo Porque esta Este Este objeto Cuando Durante dos años Dos segundos Dos años no Durante dos segundos No has hecho daño Entras en sigilo Si entras en sigilo Nadie te ve Desapareces ¿Vale? Ni te ven Ni te pueden atacar Ni nada de ese tipo de cosas ¿De acuerdo? Y cuando sales del sigilo Haces ese daño extra 333% de daño Al salir del sigilo Por cierto El sigilo te da un 40% De velocidad de movimiento ¿Para qué sirve este sigilo? Para que te puedas mover Por las mazmorras O por el mundo abierto De una forma muy rápida Y sin que te estén molestando Los bichos Pegándote Y cosas de ese estilo Cortándote Cosas ¿Vale? Que te cortan a veces habilidades O te cortan el back A la ciudad O lo que sea ¿No? Y luego además Tiene generación de recursos Que ojo Poca broma Hace mucha falta Para la build del espiritualista Entonces diréis ¿Por qué es tan buen este objeto? ¿Por qué es el mejor del juego? El sigilo está guay ¿De acuerdo? Pero realmente Lo más importante Es el 240% Las estadísticas La vida máxima Es brutal El siguiente ataque 333% de daño extra No es tan importante Y menos aún En el espiritualista La generación de recursos Es importante La velocidad de movimiento Del sigilo Es importantísima Y arriba del todo ¿Vale? Por encima Más uno A todas las pasivas Más uno A todas las pasivas Es otra auténtica Aburrada Que también da Un montón de daño Así que estoy contentísimo Me ha salido Con un solo Afijo potenciado Vamos No pasa nada No me voy a morir Y estaba jugando Estaba jugando En esta build El El Tirael Que te da una Una supervivencia Salvaje Bestial Porque tiene montones De resistencias Y de todo Pero claro Te sobra la resistencia Porque me imagino Que ya lo sabéis Las resistencias Tienen cap Están limitadas ¿Vale? Ahora mismo estoy por debajo Del cap El cap es el 83% Si no recuerdo mal De las De las resistencias ¿Veis? Si me pongo por ejemplo El Tirael Mis resistencias Pasan al tope Que es 83% Puede ser Si no me equivoco Pero tengo Se puede sobrepasar Un poquito Hay ciertos objetos O habilidades Que te pueden permitir Sobrepasar un poquito La resistencia Creo que es 83% Si no recuerdo mal El número exacto Máximo De resistencia Que puedes tener Aunque no estoy De todo seguro Que esta hora máximo Tiene 85% Pero es 85% Con incrementos Bueno el caso Es que con el Tirael Tengo un montón De supervivencia Pero claro Aquí tengo un poquito menos Y con este ¿Cómo me quedo? Me quedo exactamente igual Pero es suficiente No llego al tope No llego al cap Del 85% 83% O lo que sea Pero bueno Esa vida máxima Esta es increíble O sea estoy contentísimo Me he cambiado el preto Estaba probando cosas Y básicamente Estoy probando cosas Y cambios De cara a conseguir El tema de Las botas Son uno de los objetos Que tengo aquí pendientes ¿Vale? Bota, anillo incluso La gente está jugando Los más top Sin el anillo del sol De medianoche Que no acabo yo De entender muy bien Cómo funcionará Will sin esto Con este anillo Que tengo aquí preparadito Ya veremos Este está mal No es bueno Pero son pruebas Que estoy haciendo Y ya os digo El siguiente vídeo Que haga con el Hablando de esto Va a ser para deciros Me he hecho el foso 150 O al menos eso Espero De momento esto Hay que subirlo Creo que tengo poca Obducita Así que para maxearlo Tendré que farmear Un poquito de Obducita Y bueno Pues ya está Ya está la build Casi perfecta Las botas Pero me falta Generación de recursos Así que si me quito Estas botas No voy a llegar A la generación de recursos Necesaria para que funcione La build Ya os iré contando Nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!